¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo con un montón de cositas diferentes. Os traigo hasta cositas de papelería, pero que yo las veo muy útiles para nuestro punto de cruz. Ya sabéis que yo siempre estoy pensando en esta pasión que tengo, que es mi punto de cruz, que es mi desahogo. No sé cómo explicaros. Cada vez que me siento a bordar es que me relajo, no pienso en nada, nada más que en mi bordado. Bueno, que os voy a contar que ya no sepáis. Los productos que os voy a enseñar hoy son de la página Dive Digital Art. Mirad, aquí tenéis la dirección. Os aconsejo que le echéis un vistacito a la página, porque tiene muchísimas, muchísimas cosas. Tiene punto de cruz, punto de diamante, cositas de papelería. Es que tiene un montón de variedad. Y ya como os he dicho antes, vamos a tener un poquito así de papelería, un poquito de punto de cruz y un poquito de punto diamante. El punto diamante poquito porque sólo os voy a enseñar un kit, pero que seguro que os va a encantar. Todos los enlaces os los pongo directamente en la cajita de información o de descripción del vídeo. Y para que os lleve directamente al producto, si os ha gustado o apetece ver más su descripción. Bueno, en fin, todas esas cositas. Sin más, voy a pasar a empezar a enseñaros cositas. Bueno, mirad, lo primero que os voy a enseñar es que las bolsitas van a ser estas pincitas, que son pincitas para la costura. Esta es una bolsa de 50 pincitas. La verdad es que tienen un precio buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y podéis pedir un lote de 50, como es esta bolsita, o un lote de 100. Eso ya en función de vuestras necesidades. Yo estas bolsitas, la verdad es que las utilizo muchísimo para, bueno, para la costura creativa, pero también para el punto de cruz. Cuando enrollamos así un poquito de tela que nos sobra del bastidor o que, bueno, pues que nos impide un poquito, le pongo una pincita de estas y ¡fenomenal! Mirad, os las voy a enseñar. Son de diferentes colores. mirad, y sujetan súper bien. Tienen mucha fuerza, pero mucha fuerza. Y bueno, deciros que estas pincitas, la parte de arriba es la parte del color y la parte de abajo es la parte transparente. Si tenemos alguna transparente, por ejemplo, como esta, bueno, pues veis que hay una parte que está curva y otra parte que está plana. Bueno, pues la plana siempre va hacia abajo y la curva siempre hacia arriba. O las de colores va igual, lo que pasa es que, bueno, pues es más fácil diferenciarlo porque sabes que el color siempre va hacia arriba. Mirad, vamos a utilizar esta bolsa. ¿Veis? Esta que es de color siempre, esta es la parte de arriba, pues hacia aquí. Y la parte de abajo, ahí. Estas pincitas para mí son súper súper prácticas. Siempre tengo alguna en la bolsa de proyectos, en los alfileteros. Siempre, siempre, porque ya os digo que para mí son muy muy prácticas. Bueno, luego, también me ha llegado esto, que es un rotulador permanente de doble punta. Vamos a abrirlo, porque la verdad es que no lo he abierto. Y tiene una punta, esta, que es, a ver, la más gruesa, que es de 1,5 milímetros y esta, que es la finita, que es de 0,7. Mirad, esa es la de 1,5. Y esta es la de 1,7. Y este me va a venir súper súper bien, la verdad que también tenía un precio muy bueno, para poner los números de cuando enrollamos las madejas de hilo en los cartoncillos. Yo normalmente recorto el número que viene en la etiqueta y con un poquito de cinta transparente lo pego. Pero es recortar el número, recortar la cinta transparente, pegar, que no se mueva... Y yo creo que con esto, que esto es más práctico, que voy más rápida. Vamos a probar, a ver qué tal queda. Mirad, yo voy a poner aquí el 310, que sabemos que es el color negro. ¡Uh, qué bien! ¡Fenomenal! Pinta súper súper bien. Pues me ha sorprendido, qué bien pinta. Bueno, vamos a esperar, ahí tenéis el 310, vamos a esperar que seque, a ver qué tal. En principio, una vez que está seco, ya no se debe de ir porque es permanente. Así es que os lo voy a quedar aquí y vamos a ir viendo lo otro que pedí también de papelería. Mirad, también me pedí de papelería estos rotuladores fluorescentes. También son de doble punta. Ahora los sacaremos de la caja. Mirad, tenemos esta punta plana del rotulador fluorescente, pero no es la gruesa, porque la verdad es que yo, si es muy gruesa... A ver, os voy a decir. Yo esto lo he pedido para tapar los gráficos de nuestros kits, o de nuestros kits, o de nuestras fotocopias, o los gráficos de punto de cruz. Y sí que es verdad que intento siempre andar buscando florecentes que no tengan la punta excesivamente ancha, porque si no, si marcamos un símbolo, si la punta es muy ancha y el gráfico viene en un tamaño mediano, pues casi que nos podemos tachar un poquito el de al lado y eso nos lleva a confusión. Entonces, al ver estos, digo, anda, pues estos son parecidos a unos que yo utilizo. No, son chinos los que yo utilizo, son de otra marca. Pero al ver la punta, digo, uy, pues estos son como los que yo utilizo, que me encantan. Digo, pues voy a pedirlos a ver qué tal son. Y por eso es la... por eso lo he pedido. Además, tenemos un montón de colores y vamos a ver, que lo voy a abrir, a ver esto por dónde se abre, que se abre por aquí. Y bueno, vamos a coger, por ejemplo, este que es entre violeta y malva, mirad, la punta. ¿Veis? Como os decía que no es excesivamente ancha. Esa es una, tiene punta recta y punta redonda. Y ahora vamos a ver qué tal resultado da. Mirad, esta es la punta redonda. Pinta fenomenal. Este es un color clarito, luego cogemos uno más oscuro, si queréis. Y esta es la ancha. Wow. Mirad. Pinta súper bien. Vamos a coger otro color. Además, pintan así clarito y porque así, si tenemos alguna confusión de algún símbolo que hemos tachado y no hemos bordado o que tenemos que deshacer, siempre vamos a ver qué símbolo es. Mirad, por ejemplo. Voy a coger... a ver... Este, como es, que es como un rosita. Suntan súper bien. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Así es que estos los voy a poner ya al uso. Tanto estos como el... como el... permanente que vamos a ver. Cómo ha quedado. Paso el dedito y... perfecto. Muy bien. Me ha gustado. Bueno. Y lo último que pedí de papelería, que la verdad que es la primera vez que... que lo tengo, pero sí que es verdad que... que lo he visto. Tanto en Instagram como en otros canales de YouTube. Pues es esto. Esto, eh... bueno, lo llaman wasi tape. Pero, a ver... Eh... se utiliza para poner alrededor del... de los cuadros de punto diamante. Para que ese trocito todavía... en el que no hay que pegar diamante. Pero sí que tiene pegamento para que no nos coja pelusilla. Y bueno, pues del manuseo de... de... de estar haciendo el kit. Y para hacer las... las celditas por si queremos hacer las divisiones en el kit de punto diamante. Pero vamos, que también es como si fuera una cinta transparente decorada. Me parecen que son monísimas. Y... bueno, en este paquetito vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 diferentes. Vamos a ver... Vamos a sacar, por ejemplo, esta. Y... ah, pues... mirad... Pues... Pegaba muy, muy bien, eh. No trae mucha cantidad. A ver, pone la cantidad que traen. No, no lo pone. Así. Trae... cada rollito de estos trae... Eh... 2 metros y medio. Y bueno, pues mirad. Tienen ese. Este de puntitos. Mirad qué mono de pajarito. Con una casita de París. Qué bonito. Mirad. Esto es como una foquita. Qué monos son. Pues pegan muy bien. La verdad que... Que sí. Que pegan muy, muy bien. Yo he pensado, digo, uy, ya veremos a ver esto si... Si pega bien o no. Y... bueno, ya lo habéis visto. Qué fenomenal. Y bueno. También os traigo el punto de cruz. Y os voy a enseñar el primero. Es esta hoja de otoño. A mí este... Este tipo de hoja me encanta. Porque me... Me recuerda cuando yo iba con... Con mis niños. Aquí en Cáceres hay un paseo que se llama el paseo de Cánova. Y está lleno de árboles que tienen esta... Esta hoja. Y cuando es otoño, cuando eran ellos pequeños, pues íbamos a ese parque y nos encantaba andar sobre las hojas e ir dándolas con los pies. Ellos también iban cogiéndolas. Ellos también iban cogiéndolas. Ay, pues mira, esta está más grande, está más pequeña. Y me recuerda todo eso. Por eso yo creo que también me gusta tanto. Aparte de eso, porque como no, aquí vemos un edificio, una pareja bajo el paraguas, que esto me parece súper romántico y súper idílico, paseando por el puente. Y bueno, mirad, veis, aquí hay un banco como si hubiera por aquí abajo un parquecito y por aquí pasara un río por debajo del puente. Me parece súper bonito. Me parece súper bonito. Ay, que no os he dicho la medida. Mirad, mide 37 por 33. Y vamos a ver el gráfico. Bueno, aquí tenemos la fotito. Y, bueno, mirad, el gráfico son estas dos hojas, que se ven muy bien, el papel fotográfico y estas dos. Pues trae, madre mía, un total de 44 colores. Madre mía, y eso, que es un kit que no es de los grandes. Y cinco colores diferentes de punto lineal. Estos son todos cruces completas a dos hebras. Y vamos a ver los colores. Madre mía, 44 colores. ¡Oh, qué colores más bonitos! Madre. Mirad, son unos colores súper bonitos y súper llamativos. Mirad, qué tonalidades de amarillos, azules, naranjas, qué bonitos. Esto, aquí hay más, naranjas, amarillos, rosas. Qué coloritos más, más bonitos. Sí, señor, un colorito muy bonito. Claro, no traen mucha cantidad de cada color, porque, claro, son muchos colores diferentes y el kit no es de los grandes. Y aquí nos trae las dos agujitas. Y vamos a ver la tela. Vamos a ver, mirad. La tela es así, ¿veis? Es un K14. Y bueno, mirad, esta es mi mano, para que os hagáis una idea, cómo es de grande. Y creo que puede quedar súper, súper original. Mirad. Se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito. ¿Veis? Y bueno, yo creo que este no es de los que se tarde en exceso en hacerlo. Bueno, ya sabéis que yo bordo con los ojos. Que luego, una vez que nos ponemos, decimos, madre mía, parecía que lo íbamos a hacer en dos tardes y estamos tardando más de tres meses. Pero bueno, como esto es un hobby y no tenemos prisa y lo que consiste es en disfrutarlo cuando lo estemos bordando, pues ya está. Y bueno, esto era lo que os tenía que enseñar de punto de cruz. Y ahora os traigo también un kit de punto diamante. En esta ocasión me he traído unas tijeritas para poder abrirlo porque es que el pegamento que traen estos sobres, luego me quedan las manos muy, muy, como muy pegajosas y no me gusta mucho esa sensación, la verdad. A ver, así. Vamos a ver de qué kit se trata. Y es un kit. ¡Qué bonito es! Este se suma a la colección de las gorjus. Mirad. Mirad. ¡Qué bonito! Es una gorjus sentada en un cohete y ya va camino, camino a la luna. Mirad. Vamos a probarlo así. Mirad. ¡Qué buena definición tiene! Tiene muy, muy, muy buena definición. Sí, señor. Mirad. Ahí lo estáis viendo. Es de 30 por 40. Trae 23 colores. Y pega súper bien. Aquí nos trae el kit de inicio con la silicona, el lápiz y la bandejita. Y aquí están los colores. En esta ocasión es diamante redondo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad. Aquí tenéis el número 23. Y trae un colorido muy bonito, ¿eh? Pero muy, muy bonito. Mirad. Este amarillo para el cohete. ¡Qué bonito! Lo pongo aquí así. Y ahí estaba el 23. Y aquí está. Mirad. El sobrecito. El número 1. Y bueno. Pues estos grisáceos serán para el fondo. Y luego mirad. Tenemos rosas, rojos, como morados. Bueno, más bien color berenjena. Clarito, azul, más rojo. Mirad. Verdes. ¡Qué colorido más bonito! Va a hacer un contraste estupendo. Mirad. Grises. Estos son tonos marrones. Mirad. ¡Qué morados tan bonitos! Pues va a ser también para esta parte de aquí arriba. ¡Qué bonito! Entre verde y marrón. Hay un narancita azul. Otro azul más oscuro. Este es una especie entre marrón y grisáceo. Y como color carne. Y bueno, pues este era el kit de punto diamante que os traigo en esta ocasión. Y hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todas estas cositas diferentes que os he traído. Que espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Que pongáis también muchos diamantes. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.